Subir tu sueño soñar Tu ideal alimentar Supiste al mundo dejar Tu lucha por estar Lograste al mundo enseñar Que se puede ya ser feliz Ser amigo de la verdad Conquistando el porvenir Calazans, calazans Luchador incansable Calazans, calazans Vida y fe Inquebrantable Jamás fue fácil tu vida Pensaban que era locura Pero hoy verdad es tu sueño Hoy tu voz sigue hablando Con la esperanza del cambio Educar es romper cadenas La fe y la ciencia liberan Calazans, calazans Luchador incansable Calazans, calazans Vida y fe Inquebrantable El niño hay que educar Es el ser que crea Es el ser que crea el futuro El hombre nuevo del mundo Haciendo un beso Y algún día llegará La generación del amor El mundo libre será El mundo libre será Habrá derrotado el dolor Calazans, calazans Luchador incansable Calazans, calazans Vida y fe Inquebrantable En tu día llegará La generación del amor La generación del amor El mundo libre será Habrá derrotado el dolor Calazans, calazans Luchador incansable Calazans, calazans Vida y fe Inquebrantable Calazans, calazans 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 Calazans, calazans Calazans, calazans